A ella no le gusta que digan la edad. Entonces no digan. No la digan. Porque ya todo el mundo lo sabe porque hay otros medios, otros colegas. Porque festejó el año pasado. Siempre festejó. ¿Qué fue el año pasado? El año pasado festejó a los 50 años de almuerzo. Y el anteaño fue que hubo una gran fiesta. Claro. Los años de ella. Exactamente, porque era un número como redondo. Un redondo. Exactamente. Mirta, ¿sabes lo que celebramos? Desde que mañana tu lucidez, tu inteligencia, tu elegancia, mañana las fiestas, tus ganas de trabajar. Por eso, este homenaje, este compilado de imágenes de tu programa y vamos al compilado número 73.408. Estuvo en uno de sus almuerzos emblemáticos el número uno de la canción de nuestro país. ¿Quién? Sandro. Y mirá lo que le canta. Mirá. Sensual. Peligrosa. Tus manos, la dulzura son, tu aliento, pata, fuego lento, que quema mis ansias. Y mi corazón ternura, que sin prisa puras caricias. Que nos da el amor, cabellos, muy despacio dichos. Entre la penumbra, de un suave interior. ¡Para vos! 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 Todos me están preguntando cuándo fue esto. ¿Cuándo fue? El 25 de diciembre de 1991. ¡Para terminar y para Navidad y para terminar el año! ¡Qué bárbaro, Sandro! Ella se vio el lujo de que Sandro le canta. ¿Sabe que el otro día lo que vi? Uno que en un programa puso como que Sandro esa canción rosa se la copió a Charles Aznavur. ¡Ah, es verdad que lo vi! ¡Ah, hubo una persona que dijo en este piso que Sandro se había inspirado en Charles Aznavur! ¡Usted, Rinaldi! ¡No! ¡Qué informe feo! ¡No estoy de acuerdo! ¡Holga, no estoy de acuerdo! ¡Holga, le da un beso grande por la memoria de Sandro! ¿Y tiene más de Mirta momentos de estos? ¡A ver, Mirta, querida! ¡Que mañana cumple el año! ¡Le digo que hoy podríamos estar toda la mañana, ¿no? Sí, es un buen año de programa. ¡Supendemos la comida! ¡Le pedimos el horario también al noticiero! ¡Usted no se olvide que Mirta, ¿dónde comenzó? En el 9, con Romay. Gracias a Romay, Alejandro Romay y Sánkelevich Padre, obviamente. Vamos a recordar en este sartenazo, 23.400... ¡Ocho! En este momento vamos a tener a Julio Iglesias en su mejor momento, corría el año 1978 para todos los argentinos. Muy especial porque era el año del Mundial 78. Fue a un hotel a cantar esa vez. ¿En serio? Digo yo. Sí, sí, porque una profesora mía era fanática y fue. Y fue a un hotel. Que le pidió plata a todos porque, viste, las profesoras no ganaron mucha plata. Y era fanática, todos sabíamos que era fanática. Yo tenía exactamente... ¿No era 78? ¿En qué año? Ay, ¿por qué dije 78? No sé, por el Mundial. Bueno, me equivoqué, les pido perdón a todos. ¿En qué año fue? En el año 1992. ¿Y sabe qué estaba? Julio Iglesias, me equivoqué, ahora voy a ver por qué. Estaba Julio Iglesias y las trillizas. La profe, claro, la profe, ha habido hambre. Contemos la historia de la profe. Sí, sí, porque todos hicimos una colecta para poder hacer que ella vaya. Bueno, mira, estaba Julio Iglesias invitado y las trillizas. Las trillizas que se habían convertido. Eran el coro. Bueno, hay una anécdota muy especial, porque todo el mundo sabe de la fama de Julio Iglesias, que salió con cuántas mujeres. ¿2.000? ¿2.000 mujeres? ¿2.000 mujeres? Bueno, después tengo para contarte post este videíto, una confesión de una número uno también argentina de lo que le dijo Julio Iglesias a esta cuando le montó la casa donde iban a vivir juntos. Bueno, ¿qué hacía Julio Iglesias? Quería estar con las tres al mismo tiempo, pero mirá quién lo controlaba. Escúchalo, míralo. ¡Qué sensación! Gracias. 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 ¡Gracias. La canción, Julio! ¡Qué linda! ¡Esta lía, preciosa, preciosa! Escúchame esto que es simpaticísimo. Te escucho, te escucho. Yo las miraba con los ojos, se me iba los ojos por todos los lados. ¡Ay, qué lindo! Y la madre sabía que andaba mirando a todas, a todas. Y yo tenía una vigilancia de madre y padre, 24 horas. Pero no, las miraba un poquito y estaba la madre, ¿eh? Julio, ¿qué haces? Yo miraba así, ¿eh? ¿Qué guardabocas? Se está mirando. Se está mirando, mamá. Claro. ¿Por qué me había confundido yo? Porque, claro, las trillizas habían participado de la película El tío disparate en 1978. Y, claro, los papás de las trillizas ya sabían de la fama de Julio y Julio se le iban los ojos para todas partes y las ganas. Y por tres. No le alcanzaban dos. Entonces los padres estaban así atentos. ¿Y sucedió eso? Pero ¿y sucedió? Nunca salieron. Nunca, pues las chicas además, que las casamos con los papás, después que pasaron esa edad de los papás, se casaron con los polistas. Los polistas. Exactamente. Así que, no, bueno, le mandamos un beso. Ah, la anécdota cortita. Ah, sí, contá. Julio y esas, entre otras mujeres bonitas con las que salió, con las que tuvo una relación sentimental. Sí, con Mónica Gonzaga. Mónica Gonzaga, de quienes les voy a contar el cuentito. En un momento Mónica Gonzaga se va a Los Ángeles. Entonces él la invita a Beverly Hills, o sea, en la mansión de él, de Beverly Hills. Y le dice, en esta parte de la casa está tu habitación que vos vas a compartir conmigo. Y en esta parte de la mansión es que yo voy a compartir con otras mujeres. Mónica Gonzaga agarró la carterita el día siguiente y se fue al diablo. Contado por Mónica, que es divina. Y no iba a haber tanto futuro por ahí. Claro. Bueno, Mónica, te queremos y a full iglesia. Las estrellitas divinas, ¿no? Que son colegas que están nuevamente en la tele. Les mandamos un beso grande. Otro momento lindo, agradable, de Mierta de Gran. Siempre ella tenía invitados internacionales. De lujo, sí. Y no podía no tener a un hombre, actor número uno, que había protagonizado, entre otras tantas películas, Orba el Griego, que había venido a la Argentina para, porque además de ser actor, él pintaba. ¿De quién hablo? De Anthony Quinn. Míralo. Ay, me encanta. Señores y señoras, es para mí un enorme orgullo, una gran satisfacción, y un gran honor presentar nada menos que al señor Anthony Quinn. Por ejemplo, y el diablo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cuánto se puede hacer? En la noche de la clase. Gracias. Estoy tan feliz, tan contenta de tenerla acá. Me da mucho gusto. ¡Qué lindo recibimiento, eh! Mire la cantidad de fotógrafos. Piense que hoy es un día feriado, hoy no se trabaja. Sí, no, no, sí. Rosario, hoy es la fecha patria argentina. Sí, sí, el día... A pesar de eso, mire la cantidad de gente que ha venido con el amor, con el cariño que lo han recibido. Sí, pero quería corregir una cosa. ¿Qué? Que cuando usted me preguntó si estaba de mal humor, de buen humor, me salió mal decir estoy de mal humor. Porque la verdad es que yo juego. Yo soy mexicano, me gusta jugar. La verdad es que estoy muy, muy contento de estar aquí con usted. Bueno, muchas gracias, Anthony. ¡Qué lindo! ¡A ver, todo el mundo! ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y con este fragmento también recordamos a Beba Vidal, una gran actriz y cantante que en una época tenía el boliche taconeando en San Telmo. Una cantante divina, que había sido pareja también de Cacho Fontano. Bueno, tiene muchas historias. ¿Usted vio Sorba la película? La película de Sorbelí, digo, claro, que él interpretaba a Onassis, ¿verdad? Yo la vi, la vi una vez. Y ya que le invicé, interpretaba a Jackie Kennedy. La vi hace 30 años, 25 años. Bueno, le cuento, a las 3 de la mañana. No se podía dormir. En serio, el cable, había cable y esas películas repetían. Y un día me enganché a las 3 de la mañana, tenía a Gaspar Chiquito y no dormía. ¿Pintó la película? Bueno, vamos a ver Sorbalí. Esa es una película, me corrigo, esa es una película y la otra es el magnate griego, que es la que estamos haciendo. Ah, por eso, pero Sorbalí, digo, no. Eso, una película que baila esto que es típico. Anthony Quinn, pobre, cada talk show que iba, cada programa de equipo, hacían bailar lo que había bailado en la película. Con suerte había aprendido bien, porque a veces es así. Y él, que era mexicano, viste que le había tocado interpretar en su momento a Onassis, en el magnate griego, con Jacqueline Bisset como Jackie Kennedy. Y bueno, ahí Beba Vidal como bailaba, divina, dibujó, todo fantástico. Otro día lindo, agradable, y esta vez con niños. Ustedes saben que las mascotas y los chicos se roban el programa. Y era el día del niño, entonces, Mirta decidió hacer toda una mesa con los chicos niños. Estaban actuando en ese momento en la televisión. No me diga que estuvo Marcelo Marcote, no me lo diga. No, no, Andrea del Boca. Tampoco, es una sorpresa. A ver. Lo vemos, dale, mirá. Llegaron las milanesas. Mirá, se está haciendo un minasico con los labios. Yo me como lo que sea, pero deme algo para comer. Bueno, ahí tenés chisito, mirá, tenés papita. ¿Sabés cortar? ¿Querés que te corte? Esperá, dame que te corto, dame, dame. Esperá, yo te corto esta y vos pasame esa. Esperá, esperá, esperá que te corto. Bueno, y mientras seguimos hablando. ¿Y a vos en el cole también te dicen algo, Javi? No. ¿Nada? Me preguntan. ¿Cómo es trabajar en televisión? Sí, cómo desaparecía Antonio. Ajá. Lindo. ¿Qué le preparaban a los chicos? Chisito, dijo. Chisito, tenía. Las cosas que nos gustan. Eran todos chicos de la tele. Eran todos chicos de la tele que en la década del 90 eran famosos por participar en telenovelas y diferentes programas de la televisión argentina. Ahora no me cuentan, no hay tiempo que me cuente cada uno quién es. Ahora no, no, no. Sí, entre otros estaban María Jimena Pico, de chiquititas, te mandamos un beso. Y a todos los integrantes de la mesa, que si nos llevaría todo el tiempo, menciono a todos, los admiramos. Pero escúchame, hubo un invitado. Pero el de traje, ¿quién era? ¿Quién era? Ay, ¿cómo era? Porque usted, no. Porque ahora que usted empezó a decir... Espera, te los tengo anotados, pero... Ay, mira, está borroneado. Escúchame, hubo un invitado. No sé de quién se trata. Que hablo bien de vos, te mandan saludos. Ay, ¿qué? Qué sorpresa, lo vemos, mira. ¿Qué? Y vos estás con Flor, ¿no? Con Flor de la V. Yo estoy a la mañana muy contento con Ariel, que ahora empezamos el sexto año, el año que estamos terminando el quinto, empezamos el sexto. Muy contento con Ariel, que ahora empezamos el sexto año, el año que estamos terminando el quinto, empezamos el sexto. Con Susana Rocasal, que ahora voy para allá sábados y domingos. ¿Cuántos empleos tenés? ¿Cómo, mi amor? Hacete pagar bien, ché. Hacete pagar bien. Les voy a decir que me dijo Mirta. ¡Bravo! ¡Aumento para Ariel! ¡Me encantó! Que estamos contentos. Bueno, un beso a Mirta. Y la verdad, ella que le preguntó si ganaba mucha plata, Sí. Le dijo usted que ganaba como Messi, ¿no? Yo le dije que... Usted gana como Messi, en serio. Sí, como Messi. Yo le dije, mira, Mirta, en realidad arreglé por la comida de todos los días. Escuchame, esto fue en diciembre. Sí. ¿Viste? Dije, estamos terminando el quinto año. La verdad que le agradezco, justo no había visto, pero bueno. Tengo una sorpresa para vos. Es verdad que ella le dijo gran trabajador de la televisión argentina. Sí, divina. Mirta es amorosa, la quiero. Todos le mandamos un beso grande porque sobre todo es una gran diva de nuestra televisión porque empezó acá en Canal 9 y la queremos mucho. ¡Artenazos para Mirta! ¡Bravo!